La Navidad es una bella tradición en México donde el 25 de diciembre se comparten muchos momentos de alegrías pues hay música, comida, juegos, piñatas y sobre todo unión familiar. Te vamos a compartir fotografías que subieron los famosos en sus cuentas de Instagram para que sus seguidores vieran cómo se la pasaron en Navidad. Por ejemplo artistas como Ricky Martin, Luis Fonsi y Chayanne pasaron la Navidad en el lugar donde nacieron en Puerto Rico. Ricky Martin compartió una foto en Instagram junto a su novio Juan Josef en la que se les ve tomando el sol vistiendo unos diminutos bañadores para soportar los cerca de 30 grados centígrados que de máxima se han alcanzado estos días navideños. Andrea Legarreta, la conductora del programa Matutino Hoy compartió en Instagram varias fotos donde se encuentra con su familia, sus dos hijas y su esposo, Eric Rubin. Las fotos que compartió Andrea Legarreta, desmienten los rumores de un posible divorcio. Aquí te dejamos las fotografías de los momentos especiales que vivieron varios famosos con su familia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!